De un impacto de bala en la cabeza murió un hombre víctima de un atraco en la vereda Latillo, jurisdicción del municipio de El Paso en el centro del Cesar. La víctima identificada como John Jairo Carmona de 35 años se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando delincuentes lo interceptaron para despojarlo de la misma disparándole en la cabeza. Carmona quedó gravemente herido por lo que fue trasladado a una clínica de la zona donde permaneció bajo pronóstico reservado y posteriormente perdió la vida mientras era atendido por los médicos de turno. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente para dar con el paradero de los atracadores. Unidades de policía judicial adelantan labores de vecindario e indagaciones a fin de lograr identificar a los autores de este hecho y capturarlos. La policía solicitó la colaboración ciudadana para que suministren información o denuncie a los delincuentes no solo en este caso sino en los que atenten contra la seguridad ciudadana en el departamento del Cesar.